Y ustedes conversando, necesitamos recibir el quinto de opiniones, todos ustedes, porque en cambio han llegado todos los días, el 18 de agosto. ¿Escuchan? No le dicen, acérquelo un poquito más. ¡Vicente! 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 No te escuchan, para, 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 para. Ahora ya, ahora ya. Aló, buen día, jóvenes, les habla el licenciado Vicente Cuella. Voy a estar el día lunes con ustedes, compartiendo un momento, recibiendo su sugerencia e inquietudes, porque el cambio ha llegado, jóvenes, el 18 de agosto. Todos tienen que ir a votar, las actuales autoridades están nueve años, le han prometido un montón de cosas, no han cumplido. Y es por eso que el cambio es inminente. El día lunes, vamos a conversar, jóvenes. Un gran abrazo para todos. Ok, escuchen, contesten, jóvenes, contesten, por favor. Contesten. Beyeza. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Gracias, nos esperamos el día lunes. ¡Echo! Nos esperamos, licenciado. ¡Chau, chau! Bendiciones, chao. Joder, ¿yo por qué hago estas cosas, hijito? Quiero que escuchen propuestas, propuestas y vean lo más pertinente, lo más pertinente para ustedes, no para mí. Yo les quiero anunciar de que el día viernes a mí me nombraron profesor emérito. Soy el máximo en docencia, ¿me entienden? Soy emérito. ¿Cómo es la docencia? Es invitado, asociado, A, B, C y emérito. Ahí vino la prensa, en el deber que yo, en la hubo apenas 147 eméritos. Y todos tienen 65 años. Y todos tienen 25 años de antigüedad. Yo tengo hijito 57 años. Y soy emérito. De que a mí nadie me puede tocar, ¿me entienden? A mí me tienen que respetar. Obviamente, no puedo hacer ni una conducta morada. No puedo estar, perdón, de presión, acusando, cobrando por notas. No he hecho nunca. Nunca lo hice. Hay un video de una señorita. Yo me río, ¿no? Yo me río porque yo tengo familia. Tengo mi hijo por atrás. Yo no puedo estar con conductas amorales, inconductas que riñen la moralidad de la persona. Yo como chica juego. ¿Por qué? Porque quiero que las chicas, Sarelli, Miden, que sean despiertas. Sean despiertas. Porque este mundo es de guerra. Es de sapiencia. Es de atrevimiento. Es de ser metedor. Ser perseverante. Entonces, yo en verdad de que esa es mi misión de mí. De cada día formar a ustedes mejor. Porque a mí me da pena que mañana salgamos y estemos sin trabajo. Yo creo que estoy insistiendo a mi candidato, a los que estoy apoyando. Quiero que haya convenios factibles. Yo he mostrado a ustedes tres convenios que yo hice. Con yacimiento entero y la alcaldía. Pregunto. ¿Han ido ustedes a ir allá? Nadie. Nadie. ¿Qué está faltando? Un gestor. Uno que lleve a usted allá. ¿Me entienden? Que lleve a ese país. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se queden allá. Hacen pasantía en la alcaldía. Pero bueno, te quedas. Ese es el convenio que hice. Pero ¿sabes qué? Los cuatro años yo hice con Saúl y con Joan. Que soy su jefe de campaña. De todos sinvergüenza. Pero no han hecho nada. Se han dedicado a construir. ¿Para qué? Ustedes ya saben para qué. Yo le dije cuando subimos. Hagamos gestión, hermano. Hagamos de esta universidad un prestigio para la sociedad. ¿Para qué un parqueo? ¿Para qué un coliseo? Ustedes necesitan bibliotecas virtuales. Para que se entre una computadora. Y ahí tengan un millón de libros de economía. Lo que vos que vos estás dando por ahí es mentira. ¿Me entienden? ¿No ves? Hay uno. ¿Por qué los gringos no ganan eso? Porque tienen harta bibliografía. Por nada más. No es porque hay más gente que nosotros. Se dan blanquitos. Se ven. Uno no está todo interés. Ayer he visto. Me gusta a mí ver el toque. ¿Cómo las chinitas le ganan en pesas a los gringos? Chinitos. Y que ustedes que no son bonitos. Los chinitos. Mira Zarevi simpática. Elizabeth simpática. Miran que hermosa. Miran muchachos. Valdés simpática. Mira Roca. Ibai Estebaté. Parece uno. Perdido. Gente simpática. ¿Por qué no? ¿Qué nos está faltando? El Tari. El Tari. Yo me estoy yendo, hijito. Yo me estoy yendo. Yo ya, la Gabriela, ya no me quito. Me dio. No, yo no. Yo no. Yo no estoy yendo afuera. Hay yacimientos. Dios quiera. Dios quiera. ¿No? No me quita el sueño. De ser un hombre fuerte. Yacimientos. Yo he dicho a ustedes, soy masista. En la U, no soy masista. En la U soy institucionalista. Soy institucionalista. En la U se titula. En la U me entra mi partido. En la U me entra mi gente. Mis profesionales. Mis estudiantes. Mis colegas. Con mucho, no, discutimos fuerte. Pero con respeto. A mí, ¿por qué me respetan? Porque yo no soy pasa-pasa. Y allá sí que ser consecuente. Ya, yo a nadie tengo que ser masista. Son ustedes quienes deciden todo esto. Ya. Mire, me están hablando de enfermera para mi suegro. Entonces, los jóvenes. Entonces, el día de unir. No en punta. Estamos con canta. Y pregúntenos que quieran, por favor. Ya. Y yo voy a estar ahí también atento. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Gracias. Y el que no es usted. Quiere que estén todos. Ya los 90. Ahí me toma la vista. Y si no están, vamos a sacar los pedacos. Ya. Tarell, con gusto de escucharte. Elizabeth, Tarek, Mamani, Valdés, Sebastián. Buen día. Ir a ver Pinedi. Todos, todos. Que vos quiero harto. Siempre queremos venir a cada uno de ustedes. Ya. Chao, chao. Chao, ya dice. Chao, ahorita. Chao a tu madre. Chao, Averdín. Me saludan a Milton, por favor. Y a tu madre, ya. Chao. 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 Tao. Chao. Chao. Gracias.